Te voy a presentar a continuación lo que bajo mi perspectiva son las 5 mejores camionetas SUV que puedes encontrar Y como diría Dross, este no es un top, este no es un conteo, nada por el estilo El primero de ellos es la Hyundai Tucson y con este nuevo rediseño 2022-2023 me parece que está increíble Y sí, hay que darle su punto a favor, es de las más bonitas y pues mejor proposición de diseño tiene Muchas, muchas líneas muy diversas, muy interesantes, muy intrínsecas Aquí un diseño muy jugado pues al favor del vehículo Con este led trasero enorme que va desde el lado derecho hasta el lado izquierdo Está increíble, es una locura este auto, es realmente una locura, es como ver una película de Marvel bien hecha Pues aquí podemos ver muchas líneas, esos aros también le van increíble a esta versión Nunca los había visto, no sabía que tiene esta imagen, pues están chéveres Me gusta el buen trabajo que han hecho sobre todo con las líneas laterales que están loquísimas En la parte delantera tenemos una parrilla cromada con muchas luces pequeñas Que hacen junto con todas en un conjunto ya las luces principales delanteras Y se ven pues increíbles Qué bonito vehículo, me parece que incluye un motor 2000 centímetros cúbicos de 150, 160 caballos de fuerza Que es lo más o menos adaptado al segmento También incluye motores turbo alimentados Pero miren, miren las cantidades de líneas locas que tiene este vehículo Pues no solamente es la locura del diseño y la nueva propuesta de diseño y vista que tiene este auto Sino que además también es la confianza, la durabilidad y la resistencia Que siempre nos tienen acostumbrados, está bravazo este vehículo, está increíble, está muy chévere Y cuando lo ves en la calle pues es una cosa alucinante Yo estoy seguro que mucha gente ya la vio en la calle porque es la región de Tucson Es muy comercializada para su segmento, su rango de precio está bastante pero bastante chévere Y muchos me dirán, hey es una región de Tucson nada más Yo lo sé, es una región de Tucson y combina los dos mejores mundos Este diseño loquísimo que tiene increíble, realmente con muchísima personalidad Su mecánica sumamente sencilla que todas las vidas ya nos tienen acostumbrados Y por eso la gente la compra porque saben que es un vehículo resistente al 100 Es un vehículo de este resistente de todas maneras Aquí no vas a tener problemas mecánicos pero nunca Siempre y cuando les hagas su mantenimiento preventivo correspondiente Por lo general vas a estar bastante pero bastante bien Es un auto bonito con detalles inclusive cromados a los lados, a los laterales Buena parte trasera amplia, grandecita Es un vehículo que está chévere, está interesante Me gusta el trabajo increíble que han hecho Pueden andar fuera del terreno pero no lo recomiendo Especialmente sus versiones de tracción delantera Puedes ir pues por la trocha, por ahí Pero no es un vehículo pues todo terreno así diseñado y fabricado Pero con esa lucecita que bien se le ve Sea media tarde, un cafecito, increíble diseño Buenas especificaciones, tracción delantera, tracción integral Transmisión manual, transmisión automática Todo ahí, dependiendo de qué es lo que quieras Y no es tan costosa, podría decirse que vale entre los 26, 26,500 dólares En subversiones menos equipadas Pero ya te llevas todo este monstruo, toda esta belleza Todo este auto pues increíble Entonces dentro de las camionetas económicas Por así decirlo de su segmento Está en el rango de los bajos precios Pues inclusive puedes conseguirte una buena oferta Todavía me estoy equivocando de precio Y puede ser que en tu país sea mucho más económica Pues si tengas un autazo como lo que es en pantalla Otro auto que a muchos les puede disgustar Pero pues claramente se llega, lleva la cuarta posición Bueno, no es un top Es simplemente un junta de las que más me gusta Es la RAV4, evidentemente tanto híbrida como naturalmente aspirada Hay miles de combinaciones, versiones y precios Y la he visto desde los 28,500, 28,000 dólares Por lo menos en mi país, Perú Pero estoy seguro que tú que vives en un país mucho más grande Lo más probable es que puedas conseguirla a un precio mucho más económico A un precio más barato Pero aún así sigue siendo bonita Ya le toca un facelip, ya le toca un cambio Ya le toca avanzar un poquito en temas de diseño Pero no está fea, no está mal Está bien bonita así como está Es muy muscular, es muy grande Y se le ve muy chévere Especialmente cuando la tienes Sabes que es un vehículo pues interesante Este vehículo es generalista al 100% Como Toyota siempre nos tiene acostumbrados Nos trata de autos generalistas Pues el Toyota RAV4 es de las más generalistas que podemos encontrar Es el vehículo de su clase más genérico, simple Y que puedes conseguirte en cada rincón del mundo Más vendido, más comercializado Pero aún así no le quita nada lo chévere Buena propuesta que es este auto en general Es un buen vehículo resistente, duradero Sumamente bonito, con mucha personalidad Se parece aquí que la veo una 4Runner Pero un poquito más pequeña Existen motorizaciones de todo tipo Desde la más básica Que incluye un motor de 2000 centímetros cúbicos Hasta me parece que hay 100% eléctricos O híbridos por lo menos Hasta enchufables en algunas partes del mundo La combinación de colores Y diversos tipos de tecnologías Con la Toyota RAV4 es increíble Es superior a muchas otras combinaciones de vehículos Y ofertas que tenemos allá afuera De cualquier otra camioneta de segmento Y es por esto que sí, bajo mi perspectiva Es tranquilamente dentro de este grupo De las camionetas SUV más geniales Que podemos encontrar tranquilamente en esta posición Que no es una posición en verdad Simplemente un grupo de vehículos Que yo considero que son de los mejores Sin duda de algunas Son las opciones básicas, clásicas Y pues a seguir más dura Cuando yo estaba agregando las imágenes Para este conteo Me encontré que tenía muchas SUVs favoritas Y dentro de ellas estaba, por supuesto La Honda CR-B Que también está partida de los 28 mil dólares Y cuando yo la fui a conocer Hace un buen tiempo ya Pero esta versión, esta generación Habían dos motorizaciones principales La 2400 centímetros cúbicos De toda la vida Que viene desde generaciones pasadas Ya no sé si exista De 168 caballos de fuerza Y otra 1.5 también De 170, 175 caballos de fuerza La 1.5 venía en las versiones Mucho más equipadas Como la que puedes ver en pantalla Turbo alimentada Y la 2.4 era la versión De las versiones más básicas Por así decirlo Motor sencillo Naturalmente aspirado Que para mí era de lo mejor Este vehículo es grande Es imponente Es tecnológico Tiene un gran diseño Es muy bonito Hay muchas cosas que yo te podría decir De atracción delantera De atracción integral Manual, automática Con sunroof, sin sunroof Las combinaciones para este auto Pues son espectaculares Repito 28 mil, 28 mil, 500 dólares Precio base Si tú ya estás en este territorio Si tú ya estás en esta manera De ver los vehículos Si tú ya estás en este nivel de gasto En este nivel de autos Pues para mí me parece Una muy buena opción Cualquiera de las ondas CR-B Que puedes encontrar de afuera Hasta la más básica Hasta la más humilde Por así decirlo Es realmente espectacular Así que te la recomiendo Como tú quieras Y del color Y la forma que quieras No quiero decir Que la CX-5 sea mejor Que las anteriores mencionadas Solamente repito Es un grupo de vehículos Que me gustan mucho Y esta sí me encanta Este auto tiene un motor 2000 centímetros cúbicos Me parece de 165 kb de fuerza Yo la he conducido Por primera vez Hace buen tiempo Y la conduzco De vez en cuando De manera pues habitual Y me parece que es De las más lujosas O por lo menos Esa sensación Me da la suspensión La llanta La configuración de este auto Se siente muy elegante De andar Se siente muy chévere Muy suave Como si estuvieras andando Encima de nubes Si bien rebota un poco Al andar Como cualquier otra camioneta Pues siente un andar Muy cómodo Un andar muy refinado Un andar pues agradable Y de eso se trata La CX-5 Bueno espacio interior Si bien un poquito Abultada Las cosas que están adentro Si bien un poquito Inflada El panel descentral Y las puertas Gracias a su diseño Pues este vehículo Es bonito Es bueno Y también incluye Tracción delantera Y tracción integral En sus versiones más costosas Este auto Subido el precio Consistentemente Está dentro de los 29, 29,500 dólares En sus versiones más básicas Que en verdad Vienen bastante bien equipadas Bueno Todo depende De la situación del mundo Y las cosas que pasan por ahí Todo se pone un poco más costoso Pero es un auto aceptable Es un auto muy bonito Es un auto pues Que no vas a quedar mal En ningún lugar Donde vayas En más Todo lo contrario Le vas a quedar bastante Pero bastante bien Muy chévere Muy lindo Y sobre todo También pues Por su mecánica Y el Skyactiv Que está dando la hora Últimamente Pues me gusta Y pues la recomiendo siempre Y el último vehículo Que me gustaría recomendar Y no es que sea peor O es que sea mejor Es la Subaru Forester Que si bien Muchos dicen que son mejores Porque sus especificaciones técnicas Sus capacidades mecánicas Sus capacidades para salir De la carretera Son consistentemente Más fuertes Y más grandes En comparación Que cualquier otra SUV Que acabas de ver Una camioneta costosa A partir de los 30 30 mil 500 dólares Si ya puedes comprarte Una de estas Pues adelante Dale Vas a ser muy feliz Un auto Para las personas Que buscan viajar Y buscan también Economía de combustible Para el día a día Para el lunes a viernes Y el sábado a domingo Ir a pasear con la familia Pues que está Tracción integral Symmetrical All-Wheel Drive Que incluye En todos los modelos De Subaru Motor Boxer Me parece que Desde el 2000 centímetros cúbicos Ya ven esta versión Y también le va bastante bien Si no es la más potente Es una versión aceptable Muy buen equipamiento Subaru ya no es lo que era antes Ahora si ponen La mejor versión Esta es la última versión La última generación Que han presentado La última generación Que han sacado Pues y realmente está Espectacular Muy fácil de alargar Buen espacios Si bien a muchos No les gusta este diseño A mi me gusta En lo particular Ha crecido dentro de mi Poco a poco Ha conseguido un poco De cariño Pues está buena A mi me gusta mucho Como ha quedado El buen trabajo Que han hecho Esta es la versión Pasada La generación pasada Que aún así Puedes conseguir Es bastante bonita De verdad que sí Muy buena Resistente Aventurera Y bonita Y bonita Y bonita Y bonita Y bonita Gracias por ver el video.